y volvimos después de la fast fritz hoy día hace unos momentos nomás casi pero ahora nos viene un nuevo competidor estará por ahí ignacio sepúlveda estamos en este minuto buscando a ignacio musica estamos buscando para que él pueda unirse a esta transmisión y poder conversar con él también su espacio recuerden que todos los 33 concursantes van a tener su espacio y ignacio ya se acaba con esto así que si me interrumpa cuando digo eso pero vamos a comenzar a ver con ignacio ahí nos cueste también sobre él su vida su música y todo lo que es interesante ignacio cómo estás cómo estás claudio se ve ahí o no sí dale cosas que pasan se vea no cosas que pasan hacer la tecnología CFTR qué tal cómo va todo bien bien y cómo estás tú bien también gracias a dios todo bien acá en concepción en conce tú ignacio oye así es en chihuayante cómo estás con San Conce cuarentena en chihuayante Concepción entramos ya hace unos días hace un rato ya así que nada en casa nomás pero bueno ahora tienes una buena excusa para seguir practicando porque estás en pecado con talentos así es así es oye ignacio bueno primero de todo vamos por lo formal cuéntanos quién eres tú cuál es el musical y qué es lo que traes al festival Busca Talentos 2020 bueno me presento soy Ignacio Sepúlveda tengo 20 años mi estilo se podría decir que es pop balada un estilo romántico con distintas influencias me gusta mucho la música mariachi y el aporte se podría decir que podría ser la música romántica jugar un poco con eso que la gente pueda enganchar con esas emociones con esas letras sería mi trabajo en este festival o por lo menos lo que me gustaría proyectar yo creo que te gustaría proyectar a ti un romanticismo ¿qué te gustaría? sí bueno romanticismo las letras llenar un poco el corazoncito de la gente creo que eso es lo más importante y y trabajar para eso mentalizado en eso en en llenar los espacios de las personas que sea por un momento bueno con todo lo que estamos pasando se te agradece que tiene que llenar esos espacios con canciones de amor oye cuéntame ¿cómo nació tu pasión por el canto Ignacio? mi pasión parte con la guitarra primeramente y en el colegio formamos una banda de rock recuerdo y es divertido no es este acá estoy como ya pero formamos una banda de rock con los muchachos que nos pusimos anotación negativa y y nos gustaban los bunkers los tres como que toda la onda aquí penquista y así empezó mi motivación formando una banda haciendo canciones me gustaba mucho una niña en ese tiempo en el colegio así que escribí canciones y y que después terminaron siendo parte de mi primer trabajo musical lo grabamos y todo ese rollo por ahí empezó la cosa ya pero claro pero tú vienes de la meca el Manchester chileno le dicen a ella Concepción y lo otro te voy a decir algo anotación negativa es el nombre de banda más secundario que existe pero es genial bueno sí divertido yo creo que es una etapa bacana yo lo guardo con mucho cariño mis compañeros el colegio participamos en el mall el mall del centro me acuerdo hice una confestival también y participamos fue bien entretenido después nos cambiamos el nombre a Cooper nos cambiamos otro nombre y después ya salimos de cuarto y ya cada uno por su lado yo quería ir a Santiago estudiar música así que los mejores recuerdos de ese grupo el colegio conversión negativa no sé si ese nombre lo tengo acá lo tengo aquí en la mente ahora lo voy a robar pero ya pero empezamos como un rock que es como digamos el impronto que tiene Concepción como este manche este chileno que se dice musicalmente ¿cómo pasamos a la boca? ¿cómo pasamos el romanticismo? ¿cómo fue esa transición? bueno por mi parte siempre me gustó esa música no sé incluso me gustaba Marco Antonio Solís cuando chico escuchaba mucho ese estilo y la verdad para mí lo más importante es la letra no la canción para otras personas puede ser el ritmo o la melodía para mí lo que dice es lo más importante y al momento de decidir si siempre es como lo que me gusta cantar siento que es lo más natural para mí en este caso hablo por mí a la hora de hacer canciones es mucho más fácil para mí hablar de desamor o de cosas que me han pasado o que le han pasado a otras personas así que es algo más más familiar para mí amor desamor en todos los ámbitos no solamente amor de pareja oye también cuando hablábamos con una competidora de arte francés que también hablaba un poco de eso del amor desamor ¿qué está pasando? ya tenemos al día los románticos pero para todos es algo inevitable yo creo sí pero ¿cómo tomaste el corazón roto tú? o sea tú lo transformaste en música ¿esas como la terapia que se podría decir? sí o sea no siempre uno está como en ese contexto tan personal de ser uno el protagonista de cada canción sino uno ve cosas suba puta a tu amigo le pasó cosas y le contó la historia y ahí surge una idea de canción es como eso y me gusta el contexto del amor de estar en una relación me gusta ver a gente que está enamorada así es como algo bonito que te llena y el desamor también es bonito no si el amor es precioso por supuesto estoy enamorado así que entiendo pero pensás que cuando te escucho hablar me imagino un poco así como no sé como Arjona porque Arjona tiene estas historias que a él han pasado todas las historias del amor del mundo hay muchas vidas Arjona igual es un artista que escucho lo admiro mucho o sea yo creo que hay gente que tira como mala onda a su música pero yo creo admiro cualquier persona que sea capaz de de luchar por su sueño y llegar hasta donde llega o sea Arjona te llena estadios y eso es indudable tiene su público pero eso bacán admiro sus letras sobre todo pero no sé si yo sería el tipo de Arjona no creo porque decía claro ahora es Arjona y después de que Ignacio cada persona es distinta y puede tener influencias quizás de haber escuchado alguna canción pero no sé no sería Arjona en este caso oye Ignacio mira todos le han hecho una pregunta y quiero darme la respuesta ¿por qué Ignacio va a ganar este festival? yo no sé si voy a ganar pero sí quiero ver el cariño de la gente compartir lo más posible llegar a la mayor cantidad de personas posible y dejar algo en cada persona que me vayas conociendo que el nombre se vaya conociendo y conectar con más personas yo creo que que el ganar o no ganar es una consecuencia no es algo que esté buscando en este momento no te respondí la pregunta pero es mi única respuesta en este momento no, está bien pues sí la mejor respuesta es la respuesta sincera así que no es malo no es malo oye te han mandado saludos y corazones Rayita gran talento Ignacio Lila 17 al 14 que linda tu humildad mira muchas gracias bendiciones a la tarde a todas muchas gracias te mandan corazones besitos y todo pero sí me dicen que cante pero si Ignacio va a cantar y no va a cantar después va a cantar ahora Ignacio ahora una estrofa una pequeña muestra de lo que traes tú al Festival Catalento 2020 ok voy a cantar un temita que que se llama Lo Simple dice así en ti me enamoré de esa boca que me hace sentir tan bien no sé cómo entregar mi corazón en cada lugar y es lo simple de amarte y es tan fácil quererte y te veo y siempre quiero algo más y es lo simple de amarte y es tan fácil tenerte y te veo y siempre quiero algo más y es lo simple de amarte y es lo simple de amarte y es lo simple Dios pedacito para todos Ignacio buena hola Ignacio sí ojo que ahí me dicen muchas gracias ahí me dicen bueno Luis mi primer nombre es Luis Ignacio pero ya desde hace un tiempo me conocen siempre como Ignacio generalmente entonces nombre artístico nombre artístico nombre artístico hace un rato me preguntaban cuál es tu nombre artístico parece que no funcionaba el Ignacio pero todavía no 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 es que lo que pasa es que diferentes cantantes tienen a veces no tienen esas cosas con el nombre no sé que la México no fue un nombre artístico es una identidad es más que nada el tema de identidad pero Ignacio por supuesto que es increíble así que está bien dicen aquí tienes todo mi apoyo Neme Soleto saludo besito abrazo de todo saludo de Viña del Mar mira ¿quién es para aquí en esta región? Viña bacán bacán yo soy Viña Marina así que bacán Viña del Mar en serio oye Ignacio siga el mañana salen las votaciones así que que doy un minuto para que le diga a la gente por qué debe votar por ti bueno toda la gente que me sigue ya hace un tiempo que estamos en contacto en algunos festivales le pido que voten por mí y sé que va a ser así ¿por qué deberían votar por mí? eso ya lo tendrán que ver ellos simplemente le hago la invitación a hacerlo y aquí va a estar un servidor con mucho cariño para cantar con el corazón como se dice así que eso con el corazón esa es como la imponta de Ignacio el corazón entonces Ignacio te despedimos te vamos a hacer suerte el mundo para el festival te vamos a seguir muchas gracias un abrazo un éxito Ignacio un abrazo Claudio nos vemos adiós y Ignacio otro participante más del festival busca talentos 2020 que buen buenos temas sacó el amor parece que tenemos el día del amor ahora se nos viene Alexis Flores Alexis Alexis en 15 minutos más todas las entrevistas que estamos haciendo ya están en la página web en Instagram disponible así que las pueden ver y revisar y compartirlas por supuesto recuerden que mañana salen las votaciones en chilemaacin.net ustedes van y pueden votar por los artistas favoritos hasta el día de jueves vamos a estar invitando a todos los participantes así que toman sus 15 minutos para poder decirnos por qué deben votar por ellos y conocerlos un poco más en profundidad nos preparamos 15 minutos y volvemos para hablar con Alexis Flores nos vemos